Entiendo que ya no quieres ni verme Porque mucho dolor yo te canse Se que te prometí ya no buscarte Pero otra vez me tienes a tus pies Vivir sin tus besos ya lo he intentado Pero cada vez me sale peor Por más que yo he querido resignarme No me quiere hacer caso el corazón Y vuelve, vuelve Con todas mis fuerzas yo te lo pido Vuelve, me quemen los huesos Y el corazón tu adiós De tu odio y de tu olvido Soy el ganador Vuelve, vuelve Que se me va la vida al tener que perderte Estoy a punto de quedarme sin brazos Sin ti la noche es fría Falta tu calor Vuelve, vuelve Y es Diego Herrera chiquitita No me interesa el precio de mis actos Estoy pagando cara mi traición Confieso que te extraño demasiado Confieso que te extraño demasiado Los huesos y el corazón Los huesos y el corazón tu adiós De todo y de tu olvido Soy el ganador Soy el ganador Vuelve, vuelve Que se me va la vida al tener que perderte Estoy a punto de quedarme sin brazos Sin ti la noche es fría Falta tu calor Vuelve Te lo pido por favor Número Vuelve Gracias por ver el video.